Divinéjame decir que tenemos que orar con nosotros, Señor Presidente. Señor, Tú eres el Dios que pone y el Dios que saca. Señor, como decía Mabel, si Él está en este lugar porque Tú lo pusiste, no habrá nadie que lo pueda tocar. Y declaramos en el nombre de Jesús que Él va a ser el hombre que va a abrir y va a restaurar aquello que se ha perdido. Señor, tal vez en la fuerza del brazo de carne puede haber cometido muchos errores, pero el brazo de Tu Espíritu viene sobre Él en este día para ayudarlo y comenzar a abrir los mares rojos y los ríos Jordán para pasar a la tierra de nuestro destino. Pido que bendiga a su familia, bendiga al equipo que lo acompañe, que los cielos se abran para Argentina y que podamos ver Tu gloria. Lo bendecimos, Padre, lo bendecimos y que esta tarde sea un acto precioso y al final de esta jornada, de estos días, el domingo, podamos ver resultados maravillosos que Tú estás delante de nosotros. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, bendícele, te lo rey, dale nueva fuerza, levanta sus brazos, sus rodillas, fortalécela, y Señor, y dale una paz profunda en su corazón, esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se ha hecho.